Estar aquí reunidos en esta noche. Te presentamos, Señor, desde el principio hasta el final, toda esta actividad. Que tú tomes dominio y control de ella, Señor. Que tú, Padre, bendigas de manera especial a cada uno que estamos aquí. Señor, esta asociación, mi Dios, que sea gente de ejemplo, Señor, en la sociedad. Y que podamos, Señor, trabajar siempre en calidad de mejoría, Señor. Gracias, Padre, porque tu bendición nos alcanza cada día. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Aprovechamos y le damos la bienvenida a todos a la mesa de honor, en este caso. También a todos los, eh, todos los queriditas de la prensa deportiva. También a todos los que nos siguen siempre. Gracias también a todos los integrantes de esta asociación de medios digitales dominicana. También a todos los que nos acompañan. Es un privilegio, es un honor de que puedan compartir con nosotros lo que recién inicia hoy, lo que es esta asociación. Y le damos la bienvenida a todos, también a los patrocinadores que nos han colaborado con su presencia, su ayuda. Yo sé que veremos grandes frutos de esta asociación, así que le damos la bienvenida en nombre de la asociación. Muchas gracias. Aplausos.